Cicale Cicale es un concentrado de extractos estandarizados de frutas, hierbas, cereales y semillas 100% naturales. No solamente es una fibra, al consumirla te brinda una poderosa fuente de antioxidantes, oligominerales, polisacáridos, fitonutrientes, aminoácidos, vitaminas, fibra. Cicale apoya nutritivamente las funciones del hígado, proporciona fibras que mejoran la digestión y el proceso de eliminación, apoya las funciones para la digestión de los alimentos. Información educativa Hábitos alimenticios Muy pocas personas llevan una alimentación balanceada. Casi todos tenemos un déficit de los nutrientes indispensables para afrontar el desgaste diario. Nuestro ritmo de vida actual hace que en ocasiones nos saltemos el desayuno o la comida, o bien consiste en algo rápido sin valor nutrimental. Nuestro organismo está diseñado para obtener de los alimentos naturales los nutrimentos necesarios para que todos nuestros órganos trabajen a la perfección. Sin embargo, factores como pobres hábitos alimenticios, técnicas modernas de cultivo y el procesamiento de alimentos lo evitan. En nuestro mundo moderno va tomando mayor seriedad el regreso a la alimentación natural y al cambio de hábito que lo apoyen. Ejemplo de ello son las recomendaciones de las instituciones de salud de tomar por lo menos 2 litros de agua, realizar ejercicio físico 30 minutos, comer alimentos con fibra, así como 5 verduras y frutas diariamente y disminuir el consumo de grasa, sal y azúcar. ¿Por qué funciona? Cical es un descubrimiento sorprendente que te ayuda a recuperar la salud gracias a que contiene extractos estandarizados de las mejores frutas, hierbas, cereales y semillas hasta ahora conocidas. Ejemplo de algunas son Semilla de chía Es una semilla saciante por su capacidad de aumentar de volumen al absorber líquido. Por otro lado, su alto contenido de omega 3 favorece el transporte de nutrientes al organismo, ayudando a mejorar el metabolismo, lo que en definitiva permite eliminar las grasas y con ello el exceso de volumen corporal. Las semillas de chía tienen la capacidad de atrapar 12 veces su volumen en agua, lo que ayuda a crear una sensación de saciedad, controlando el apetito. Por su alto contenido en fibra también mejora la digestión y como consecuencia, permitimos que nuestro metabolismo se regule mejor. Alcachofa Sus propiedades para perder peso son las responsables de los beneficios que se derivan de incorporar extractos de alcachofa en una dieta para adelgazar. Esta planta es Diurética Actúa sobre la retención de líquido, estimulando la función renal. Depurativa Actúa a nivel intestinal como un suave laxante. Mejora el metabolismo digestivo. Tiene un efecto hepatoprotector. Estimula la actividad de la vesícula biliar, ayudando a la emulsión de las grasas. Actúa sobre el colesterol malo y los triglicéridos reduciéndolos. Linaza Es una semilla con abundantes propiedades. También es ideal para adelgazar. Las propiedades de la linaza para perder peso se deben a su alto contenido de ácido graso esenciales, omega-3, necesarios para mantener los procesos metabólicos y quemar calorías, como su riqueza en fibras que aportan una sensación de saciedad, ideal para prevenir el riesgo de atracones tan frecuentes y temidos en las dietas para bajar de peso. La figura que siempre has querido tener. Cical es la mejor fórmula 100% natural con ingredientes altamente efectivos. La obesidad se presenta cuando se ingieren más calorías que aquellas que el organismo requiere para su funcionamiento. Cuando se rompe este equilibrio energético ingiriendo un exceso de alimentos, se produce la obesidad. Controlar tu peso y mantener una figura saludable no es solo cuestión de estética o vanidad. Te ayudará a reducir el riesgo de padecer enfermedades cardíacas. El sobrepeso y la obesidad son las principales causas del desarrollo de enfermedades degenerativas como la hipertensión arterial, diabetes, colesterol e infartos cardíacos y cerebrales que se dan cada vez con mayor frecuencia en adultos jóvenes. ¡Gracias!